Camila Recavarra en la mujer de Metro 82 que representa a nuestro país al blanco, rojo y azul a nuestros copihues en la competencia mundial Miss Mundo ya cumple 10 días de su viaje y ha logrado instalarse con propiedad entre las favoritas superando todo tipo de expectativas que se formaron en torno a ella antes de su arribo al país oriental Anteriormente en Mañaneros dimos a conocer que la copia pina estaba arrasando en las encuestas arrasando en todo tipo de baticinio y que incluso ya había clasificado en algunas categorías del certamen por lo mismo también informamos que había tenido pésimo apoyo de parte de algunas colegas Mises por considerarla de baja educación, mal preparada y poco fina pero miren con qué dicción, con qué personalidad y con qué prestancia se defiende La Recavarren Hola, mi nombre es Camila Recavarren, represento mi hermoso país Chile nací en Copiapó, tierra de donde fueron rescatados los 33 mineros desde la mina San José y me creé en la ciudad de la Serena tierra de la poestiza Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura y me encantaría representar a cada persona del mundo hombre, mujer, niño y niña con las cualidades que me caracterizan como la perseverancia, simpatía y amor que es lo que a mí me mueve muchas gracias y viva Chile Nakami ya ha superado todo ese prejuicio dejando boquiabiertos a quienes quisieron desprestigiarla sin embargo, ha llegado a esta parte del mundo una nueva polémica si señores, no ha sido sencillo, créame Miss Camila Recavarren fue a poner en alto el nombre de nuestro país Solita sí, señores, Solita y no me refiero a su pololo, señor, quien quedó guachito en Chile dando más cuñas que Chico Reality sino que nos referimos a que viajó sin ayuda de los organizadores y entidades de belleza de nuestro país usted se preguntará que esto no puede ser posible pues así fue costeando prácticamente toda su producción y sin la ayuda de la organización chilena Solita viajó la Reca a representar a nuestro país honestamente tuvimos que movernos bastante los dos para conseguir cosas o sea, la producción se encargó con dos tiendas de conseguir algunas prendas pero tuvo que hacer un canje con sesión de fotos y una tienda nos pasó siete vestidos y otra tienda que es Ay Carmela me iba a pasar diez vestidos y se dio cuenta del tema y nos pasó treinta y seis bien, don Alberto, tanto que lo han criticado que es muy viejo que parece el tío de una niña, un lolosaurio pero ahí se mantiene, defendiendo a nada más y nada menos que a la Miss Chile siendo la envidia de todos los chilenos, que Hugh Grant, que Julio César, que Adriano Castillo le presento a Alberto Púrpura que defiende a su mujer por ir solita a luchar a China Camila tiene algo muy especial que es de los deportistas mientras más la tiran para abajo, más sale adelante es súper aguerrida, se tiene fe, ha aprendido mucho estos últimos meses aprendió mucho, aprendió a desfilar, aprendió a caminar aprendió a expresarse mejor, tiene una base más sólida de inglés yo tengo mucha fe en ella el que sabe, sabe la chica ha hecho bien las cosas, pero las instituciones chilenas adheridas al concurso brillan por su ausencia cuenta su novio que para no quedarse con los brazos cruzados y reparar esta irresponsabilidad han debido a recurrir a la solidaridad de cercanos y amigos para conseguir al Merz lo necesario para hacerles cosquillas a las otras participantes ahora, el que se cortó excelente con nosotros es Pato Moreno, el diseñador que le pasó 11 vestidos de su colección más el vestido de la final que va a lucir pero ustedes tuvieron que hacer la producción no, o sea, tuvimos que ir los dos todo el día buscando las cosas, eso es verdad en serio, y la señora que es la organizadora del Miss Chile, la señora Estarrubia no, ella hizo varios contactos, pero en el fondo tenemos que movernos nosotros que vergüenza, digo yo, Camila es una de las favoritas según la prensa mundial para apoderarse de la corona, o sea, o sea, o sea no debieran ponerse ahí las autoridades o Canal 13 que organizó un concurso para apoyar a la muchacha, para prestar ropa literalmente, al menos, digo yo fuerza, Camilita contra vientos y mareas luchando casi contra Goliat contra chicas que manejan grandes presupuestos para sus necesidades como Italia, Venezuela, Colombia o la misma China vamos, que se puede y usted puede usted es guapa, estupenda, hermosa, preciosa y regia así que solita también puede muchas gracias y viva Chile